Todo el mundo pendiente de este partido. Se nota la presión de los millones de espectadores. Un duelo con toda la atención y la expectativa del mejor fútbol. Buenas noches a todos desde el Civitas Metropolitano. Estamos en uno de los templos del fútbol europeo con todo listo para narrar este partidazo de fútbol. Subid el volumen para no perderos los comentarios de Miguel Ángel Román al habla ahora mismo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y DJ Mario, mi compañero de fatiguitas. Hoy tenemos una cita con la Liga y el Spons. Veremos al Atlético de Madrid que se las verá con el Real Madrid. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta bien. El Atlético de Madrid sale a jugar con este equipo. En la portería estará Llano Blanc. Con Savic en el eje de la defensa con el uruguayo Jiménez como líder del azar. Arriba, Griezmann saldrá de inicio junto al argentino Correa. Y ese remate se va afuera. ¡Veamos! Veamos el esquema del Real Madrid para el día de hoy. Thibaut Courtois estará en la portería. Carvajal partilada desde la defensa con Ferlán Mendy como lateral. Toni Kroos estará en el centro del campo junto a la magia del balón de oro Luka Modric. Y arriba todos los balones a un único punta. A ver si le da para crear superioridades entre la defensa. ¡Espera que pueden marcar! ¡Gol! 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 ¡Hachazo del Real Madrid en el derbi! ¡Es el primero en ponerse por delante en el marcador! Y aquí vemos el gol repetido. Ha superado a su marca con mucha facilidad. La ha mandado al fondo de la red con un zapatazo brutal. El portero apenas ha tenido tiempo para reaccionar. Lo que se tiene que sufrir en el banquillo no es normal. Fíjate con qué liberación ha celebrado el técnico este tanto que les pone por delante. El equipo de casa se pone 1 a 0. La clasificación no miente y nos dice que el Girona está haciendo una gran temporada. A ver, todavía es demasiado pronto para cantar victoria. Pero un inicio de temporada así levanta el ánimo a cualquiera. Y más si ves que ocupas un puesto de UEFA Champions League. De momento son el equipo revelación de esta liga. Habrá que ver cuánto les dura. Ha lanzado el centro hacia el área. Esto va a terminar aquí. Tiene varias opciones de pase. Falta para el Madrid. Esto huele a centro. Para parar eso no ha hecho falta emplearse a fondo. El Real Madrid sigue su avance hacia el área arribada. Se anticipó al pase en profundidad. Menudo arranque. Se va con todo. Vaya oportunidad de gol había ahí. Balón para la defensa. Depol. La tiene Correa. El estadio está pidiendo a gritos que chuten a portería. Pues le está costando encontrar un hueco. No se ha complicado en absoluto. Balón fuera de ahí. Belica. Robo fantástico de Koke. Tiene metros por delante en ese costado. Tiene opciones de colgarla. Controla la pelota buscando a quién pasarlo. El centro no supone peligro alguno. Carvajal. La toca Kroos. Retrasa la pelota. No tiene prisa. Mantiene la posición para que el rival sea el que asuma riesgos. El Madrid pierde la pelota. Balón para Benicius. Intercepta con clase. Este córner puede apuntalar el dominio del Real Madrid y ponerlos con dos de ventaja sobre el rival. Parada magistral. Córner peligroso al centro del área. Nada. Palo despejado. Carvajal. Va con todo. Dejan seguir jugando al Atleti. Ojo que Rodrigo no suele fallar desde ahí. Gol, 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 gol. Amplían su ventaja. Dos goles. Ahí vemos el gol. Habían estado jugando mejor y poniendo más problemas al equipo rival. Y era cuestión de tiempo que llegara el tanto. Y ponen distancia de por medio. Dos a cero. Antoine Griezmann. Interviene Coque Resurrección. Coque. Lemar. Brillante robo de Federico Valverde. El añadido será de un minuto. Ese pidido indica una falta para el Real Madrid. Planeta. Poque. Un minuto. ¡Gracias! Llegamos al final del primer tiempo en el Metropolitano. Rodrigo nos está ofreciendo muy buenas sensaciones en lo que llevamos de partido, Mario. Hombre, se está gustando en ataque, está creando ocasiones, está marcando, no se le puede pedir más. Se juega ya la segunda parte, no ha defendido bien el Atlético de Madrid en la primera mitad, pero tiene todo el segundo tiempo por delante para enmendarse. ¡Ocasión muy clara! ¡Y uno más! ¡Gol! ¡Ya ganan de tres! ¡Tremendo! La realización nos vuelve a pasar ese gol. Seguro que desde el banquillo han mandado a calentar a alguien, porque tremenda falta de contundencia en la defensa. Han sido incapaces de quitarse el peligro de encima. ¡Gol! 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 En marcha de nuevo con el Real Madrid a una distancia cada vez mayor del rival. Rodrigo de Pol. ¡Gol! 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 Buena acción defensiva saque de banda. ¡Gol! Mario Hermoso. La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica El Atlético de Madrid juega contra Osasuna Es un duelo para enmarcar, intenso y al límite Y se interpone con esa parada El Atlético va a hacer una sustitución Saque de esquina que va directamente al área Y para con facilidad, ese remate no tenía ningún peligro No les dejan ni respirar y acaban quedándose con el balón ¡Y entra! ¡Gol, gol, 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 gol! La acción para definir el gol es buena Pero el auténtico mérito viene de la presión que ejercieron para hacerse con el balón Saque de centro con el 3-1 en el marcador Carvajal Rodrigo Entrada oportuna que le sirve para recuperar la posesión Le sustituirá con el 14, Albus Llorente Magnífico ese regate No ha podido bloquearla y continúa el peligro ¡Gol, gol, 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 gol! Otro más y aquí hay partido ¡Vaya que sí lo hay! ¡Gol, gol, gol, gol! Aquí tenemos repetido el gol que acaba de subir al marcador producto de un mal despeje por parte del guardameta El balón queda muerto y a este nivel esto es un caramelito para el rival Que obviamente no lo ha desperdiciado Se acerca el embarcador del Atlético de Madrid y se reanuda el partido ¡Inicios! Este es Alaba ¡Rüdiger! ¡Bien! La Liga y eSports está que arde y más aún con el tremendo partidazo que veremos muy pronto El Real Madrid se mide ante la Unión Deportiva Las Palmas Sin duda veremos un duelo memorable Esto promete, sí señor La bloquea Rüdiger Y ahí está, el gol del empate ¡Gol! Parece irreal pero no Han empatado el partido No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada ha sido el remate Y el remate de cabeza ha sido inapelable Les han dado demasiado tiempo y espacio para impartar el valor Pues visto lo visto no me extrañaría que acabasen remontando el partido Y llevándose la victoria Camavinga Rüdiger Carvajal la juega Entramos ya en la recta final del partido 20 minutos más Y se acabó Ha demostrado nervios de acero ahí Marcos Llorente Este es Molina Va a ser saque lateral para el Real Madrid Por ahora el partido no nos está defraudando La posición está equilibrada para ambos bandos Y lo más importante Está habiendo muchas ocasiones de gol Seguro que los aficionados lo están disfrutando Valverde 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 Ahí está Pelican ¡Ejo que pudo marcar! ¡Ejo que pudo marcar! Excelente intervención Se la queda casi sin despeinarse Antoine Griezmann Se lanzará por una de las últimas opciones De ganar este encuentro Quiere detectar una línea de pase Consigue pararla Pero continúa el peligro No consiguen finalizar la jugada ¡Qué paradón! Y qué importante Si se hubieran puesto ahora por delante Habrían finiquitado el partido Después de esa gran parada Tienen la posesión ¡Podrían adelantarse! ¡Se le va! Ese remate era un cañonazo Ya no queda mucho tiempo para el final Y eso se nota entre los aficionados Que no paran de empujar Para que su equipo rompa la igualada Ha hecho que el balón salga por el lateral Se la da directamente al equipo rival Javi Galán La hinchada colchonera está haciendo piña Para que su equipo se valentone Y parece que de momento Surte efecto Al partido le queda un suspiro Últimos dos minutos Pase lo que pase El Real Madrid acabará el partido Con la cabeza bien alta Buscando la victoria Hasta el último suspiro El ataque no ha terminado todavía Con esa intervención Acaba el peligro Lemar Sigue ganando metros A ver qué hace ahora Pues así termina el encuentro Con un empate que nos deja Sin equipo ganador Y reparto de puntos ¿Qué opinas del partido, Mario? Bueno, no ha estado mal Hemos visto bastante igualdad Y ganas de ganar en ambos bandos Así que me voy satisfecho, la verdad Hemos visto bastante igualdad Chau.